¡Será mejor que corras, culo blando! ¡Si te vuelvo a pillar en el parque, vas a probar en tus carnes estos zapatones! Bobo. ¡Es mejor que corras, bola de cebo! ¡Si te vuelvo a encontrar en el parque, te voy a sacar a patadas de aquí! ¿Oíste? Bueno, me pareció que debía, no sé, estar bien para aprender las explicaciones. Alguien dijo, si estás bien, aprendes bien, ¿verdad? Solo me pareció que debía, ya saben, verme bien cuando aprendo algo. No dijo alguien que el que se arregle bien, aprende bien, ¿no? Esta va a ser la mejor noche de amigas del mundo. Vamos a estar despiertas toda la noche, organizaremos juegos, haremos helados y haremos preguntas a la superpoderosa y superenterada bola de plástico de la sabiduría, que suena como el señor T. Esta será la mejor fiesta de fichemos del mundo. Nos desvelaremos, jugaremos juegos de mesa y comeremos helado y le haremos preguntas a la todopoderosa y sabia bola del conocimiento. ¿Habla como el señor T? Un viaje es isla de Tío Capi. Soy, soy Tío Capi y hoy es, es un día, un día muy especial porque vamos a rememorar la batalla de Bahía Orquídea. Los viajes isleños del Tío Capi. Soy, soy el Tío Capi y hoy es un día especial porque vamos a escenificar la batalla de Orquídea. ¿Por qué he estado dando caña a los monstruos desde las cinco y media de la mañana? ¿Es que no duermen nunca? Y es porque he estado golpeando monstruos desde las cinco treinta de la mañana. ¿Qué acaso nunca duermen? ¿Qué extraño? Oh, por favor, ¿cuánto hace que vivís aquí a ver siglos? Se trata del tramposo, llega cada uno de abril, no tiene importancia. ¿Qué extraño? Por favor, ¿cuánto tiempo han vivido aquí? Llevan aquí siglos. Es el bromista, aparece el primero de abril, no es gran cosa. Oye, Ray, mira, tienes que dejar de hacer eso. Tú, yo y la abuela somos las únicas personas que pueden ver a los seres mágicos y no puedes abusar de ese privilegio. Ray, Ray, escucha, tienes que dejar de hacer eso. Tú, yo y Nana somos las únicas personas en todo el mundo que pueden ver criaturas mágicas. Es un privilegio y no debes abusar de él. Están etiquetadas. Mono, ciclo, peligro, no abril. ¡Sí las tienen! ¡Mono, ciclo, peligro, no abril! Eh, chicas, vosotras escoged a Roger, esperad a Denise y a Ray y nos encontraremos fuera. Voy a buscar a la abuela. Chicas, escuchen, busquen a Roger, esperen a Denise y a Ray Ray y nos vemos afuera. Yo iré con Nana y haré tiempo. ¿En serio? ¿Significa que puedo ir al campamento durante las vacaciones sin preocuparme de que los monstruos pongan todo patas arriba? No quería ofenderme. ¿Es en serio? ¿Significa que puedo ir al campamento de teatro en las vacaciones sin preocuparme porque algún monstruo apestoso lo echa a perder? Oh, oh, sin ofender.